...y concierne a determinadas cuestiones que este grupo plantea sobre la situación del mercado de San José Jadú y, en general, acerca de la política que, respecto de los mercados, lleva a cabo el Gobierno de la ciudad. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, esa es la finalidad de esta interpelación, de esta pregunta a este Ejecutivo, que lleva condenando al abandono también a los mercados de la ciudad desde hace muchísimos años. Antes de meternos de lleno en lo que es el mercado de Jadú y porque sé que la memoria es frágil, empezando por la mía, también sé que existen las hemerotecas de las que nosotros tiramos habitualmente para demostrarles que sí, señor Gaitán. No es que no. Ustedes tienen abandonados los mercados hasta tal punto –voy a empezar por centrarme en el de Jadú– que ustedes en el año 2015, por ejemplo, decían que aprobaban un plan de 30 millones para Jadú, que incluía un polideportivo, 11 de abril del 2015, un polideportivo con piscina, un mercado espectacular nuevo. Estamos en el 2023 y de esto poco o nada se sabe. 2016, la ciudad no tiene obstáculos para construir el nuevo mercado de Jadú. Ningún obstáculo. Decían ustedes que se iba a hacer en Plaza Nicaragua. Decían ustedes que el problema de este solar, que estaba inquistado durante más de 25 años para el Ejecutivo local, ya estaba solucionado. Vemos que evidentemente no. Y decían ustedes y pagaban a Mercasa por hacerles una serie de informes en relación a este futuro mercado. Como siempre, dinero de los ceutíes que ustedes dilapidan, encargan proyectos, luego no se hacen, no se llevan a cabo, nadie asume ningún tipo de responsabilidad y, evidentemente, pues de esos barros vienen estos lodos. Vienen los lodos que hacen que ese abandono que les decía al comienzo de mi intervención sean una realidad, no una opinión política y una crítica política, que evidentemente también lo es, pero que está basada en datos absolutamente contundentes e incontestables. Sin ir más lejos, apenas hace un año llevamos toda la legislatura pidiéndoles que actúen en los mercados de la ciudad. Nosotros siempre hemos entendido que los mercados son auténticas locomotoras de las barriadas. Siempre hemos tenido ese concepto y hemos pretendido modernizar todos los mercados de la ciudad para que, por un lado, las personas que prestan en ellos sus servicios lo hagan en las mejores de las condiciones y que, por otro lado, las personas que vamos al mercado también nos encontremos con que se nos ofrece una serie de servicios en unas infraestructuras dignas de los mercados que nos merecemos, los ceutíes. Pero, como digo, lamentablemente ni una cosa ni otra. Ustedes no pasan más allá del parcheo. Cuando se les critica mucho, ustedes anuncian algún tipo de obra, algún tipo de reparación, parchean, pero, como les digo, esto no es nada nuevo y esto no supone que nuestra ciudad avance ni muchísimo menos en esta materia y que es otra de sus asignaturas pendientes. Apunten ustedes ahí en la lista también la de los mercados. Seguimos nosotros con el convencimiento de que hace falta una serie de actuaciones integrales en todos los mercados para modernizarlos en todos los aspectos, tanto en lo referente a las instalaciones como en lo referente a la implementación de políticas que tengan como finalidad incentivar las compras en los mismos. Usted, cuando habla con cualquier concesionario de un puesto de mercado, pues nos relatan las vicisitudes por las que atraviesan las dificultades que tienen para llegar a final de mes, que en algunos casos no pueden hacer competencia con las grandes superficies. Por ejemplo, por cuestiones relacionadas con el aparcamiento, que, por cierto, nosotros, entre paréntesis, les decíamos que había que facilitar el acceso a los parkings y bonificarlo de alguna manera cuando se hagan una serie de compras y se justifiquen. Dijeron ustedes que sí, no hicieron nada. Y, como esa, otras y varias reivindicaciones que tienen los concesionarios a día de hoy. Su dejadez acaba muchas veces cerrando instalaciones. De hecho, del mercado del que le hablo, del mercado de Jadud, si va usted cualquier día, si sube usted un sábado por la mañana, que era el día grande de toda esa zona de Jadud, verá que, por desgracia, la mayoría de los puestos están cerrados, están con la persiana echada, no hay apenas ambiente y aquello necesita que se le dé la vuelta como a un calcetín para renovarlo y que tenga una imagen nueva, potente y, como le digo, unas infraestructuras adecuadas a los tiempos en los que estamos. Mire, yo le puedo enseñar algunas imágenes que dificultan el acceso al mercado. Este es el estado en el que se encuentra. El suelo es, de pena no, lo siguiente, en el interior del mercado. Lleva así años. Esto no es una cosa de un día para otro. De hecho, en el mercado de Jadud, por ejemplo, por no tener, no tienen ni el extintor puesto. Y esta foto es de hace apenas un par de semanas en la que estuvimos en este mercado. Y luego, si habla usted con los concesionarios, pues ya le digo que las quejas son muchas. Pero es que luego, por otro lado, nos encontramos que hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero montar mi negocio, quiero tener un puesto en el mercado y lo único que me encuentro por parte de la Administración son pegas y trabas. Ustedes tardan, seré generosa y diré solo meses, en tramitar los expedientes. Y tienen ustedes a personas que están dispuestas a levantar una de esas persianas del mercado para montar un negocio y con ello revitalizarlo en la medida de sus posibilidades. Pero ustedes todo lo que hacen es poner pagas, pegas. Ustedes ni pagas ni pegas. No, está todo perfecto, ¿verdad, señor Gaitán? Ahora me lo va a contar. Ya le digo que es cuanto menos, de verdad, es indignante, sobre todo para las personas que tienen ahí sus puestos, sobre todo para las personas que van puntualmente a hacer las compras diarias, incluso en los mercados, sobre todo los fines de semana, y que se encuentran con que aquello no cambia. Y pasan los meses y pasan los años y aquello sigue en un estado absolutamente lamentable. Ya le digo que esto es extensivo a todos los mercados de la ciudad, pero nos hemos centrado en el de Jadú porque nos parece mucho más flagrante. Jadú, que era una de las grandes zonas comerciales de Ceuta, que todos lo hemos conocido porque incluso la gente que vive en el centro iba a Jadú, iba al mercado de Jadú, ahora mismo está que da realmente pena. Y lo es en gran parte por el abandono al que ustedes han sometido a toda la zona y en el caso del mercado al mismo en particular. Nosotros queremos, por eso, interpelar en relación al mercado de Jadú. Queremos preguntarle, además, en general, como acabo de exponerle a qué se debe este abandono, qué piensan ustedes hacer. Y luego, más concretamente, como usted sabe, queremos conocer si tienen conocimiento de cuántos puestos adjudicados están cerrados al público, si han tomado ustedes algún tipo de medida para que se reabran estos puestos y mantengan la actividad comercial, si piensan mantener los puestos cerrados mientras existen numerosas personas interesadas en lo mismo para ejercer una actividad comercial, qué actuaciones están previstas para adecentar el mercado de San José Jadú y cuál es el futuro que tienen ustedes planificado para los mercados de Ceuta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora MED. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Sí, señora MED, entiendo que es una crítica política fácil la que usted me ha planteado, pero usted sabe perfectamente que no es verdad que los mercados estén abandonados, ni mucho menos. Cuando usted habla de trabas burocráticas, lo acaba de hablar y lo dice expresamente en su interpelación, quiero entender que usted se está refiriendo a que las solicitudes y bajas de puesto deben gestionarse de acuerdo con el marco normativo existente. Entiendo qué quiere decir eso. No solamente al reglamento de mercado, sino también a la normativa existente, normativa estatal existente en materia de concesiones, que es lo que están sujetos los diferentes puestos de venta de los diferentes mercados. Por tanto, es conforme a esas normas, no solo municipal, sino también nacionales, cómo se gestionan las concesiones correspondientes. Hemos realizado y seguimos realizando actuaciones en los mercados. Y eso tenga usted muy claro, señora May, lo estamos haciendo con proyectos que se están acometiendo. Hemos mantenido reuniones con los presidentes de todos los concesionarios de todos los mercados de la ciudad. Hemos oído sus inquietudes, hemos asumido las mismas y hemos comentado las actuaciones pendientes que se están realizando y que se van realizando. Mire, hemos hecho una renovación amplia del mercado Real 90. He abarcado reposición de suelo con recogida de agua de baldeo, reposición de solería, rehabilitación integral de aseo, reposición de puertas de aluminio, limpieza de rejilla, mejoras de rejas en ventanas, etcétera. Esta entre otras, no voy a ser exhaustivo en la relación. En el mercado de San José al cual usted se refiere, mire, del total de 69 puestos existentes, solo cuatro están en situación de cierre, de acuerdo con la normativa. Y algunos con tramitación de expedientes sancionadores, expedientes que tienen un plazo entre seis meses y un año pendiente de autorización judicial, como usted bien sabe. Se han instalado aparatos de aire acondicionado. Se está tramitando la ejecución de la sustitución de las canaletas de drenaje superficiales en los pasillos centrales. Se está tramitando también con la Consejería de Fomento la sustitución de las puertas por otra nueva deslizante, con el proyecto ya ultimándose. También la luminaria de la cartelería exterior, la sustitución de las pantallas LED para mejorar la iluminación en la zona de la pescadería. Las cajas de extintores se han sustituido, señora Més. Están todas puestas, puede ir usted por allí a verlo. Y se está gestionando la petición que nos han hecho recientemente los concesionarios del mercado de la habilitación de una zona de carga y descarga. Se está gestionando también para poderla habilitar a la mayor brevedad posible. Como he dicho antes, de los puestos adjudicados solo se encuentran cuatro actualmente vacantes tras las preceptivas renuncias. Esto, como le digo, de acuerdo con la normativa. Y de todas las solicitudes que se han planteado para poder abrir los puestos en el mercado, todas se han atendido positivamente. En el mercado central hay unos diez puestos cerrados con los procedimientos administrativos también iniciados. Sabe usted que se ha producido el traslado de la pescadería con el decreto de emergencia, con la demolición y sustitución de los puestos por otros modernos. Y se está actuando también en un proyecto de reforma del mercado que tiene un plazo de ejecución de medio año por cada fase de actuación. Perdón, de cuatro meses por cada fase de actuación. Estamos hablando de dos fases. Y que va a llevar consigo la sustitución de techo, picados, cambio de pavimento, alicatados, forjados, colectores, bajantes, sustitución de luminaria, sustitución de carpenterías, etc. Estas actuaciones ascienden a más de 430.000 euros. Y en el mercado de terrones está prevista una reforma integral de 4.155.000 euros, en números redondos, de los cuales se financian con fondo europeo 2.500.000. Se va, la idea es demoler el actual mercado, construir otro con tres niveles, destinando la planta baja a un mercado de abasto tradicional, con una zona cerrada de puestos, en concreto siete, una zona comercial aberta, con nueve locales, tiendas y locales de hostelería, aparte de almacén, aseos, acceso a la planta de aparcamiento, un espacio abierto a modo de terraza de 47 metros cuadrados y zona jardinada, y en el sótano un aparcamiento para 42 vehículos. Y se está también, para hacer todo este nuevo mercado, licitando el proyecto de mercado provisional de terrones, que, mientras tanto, albergará de manera temporal a los concesionarios que permanecen actualmente en activos. Esta estimación es de medio millón de euros. Y, aparte de todas estas actuaciones, también está licitado un plan estratégico integral destinado a la generación e impulso de la digitalización y desarrollo del comercio electrónico en los diferentes mercados de abasto de la ciudad, el denominado PITMA, Plan Integral de Desarrollo de los Mercados de Abastos, cuyo objetivo es permitir la adaptación de los mercados de abasto al mundo digital, establecer nuevos vínculos entre comerciantes y clientes, mediante la incorporación a los negocios de las nuevas tecnologías digitales y las redes sociales. Abarca, por tanto, el estudio de las necesidades digitales, las propuestas de resolución de problemas, la formación digital de los comerciantes, una formación digital de los comerciantes responsables de mercados, la modernización y adecuación digital de la estructura física de cada uno de los mercados, completando con actuaciones también de marketing y difusión a través de Internet y redes sociales para también alcanzar un objetivo de venta online generalizada. Es un presupuesto en torno a 120.000 euros y se encuentra en fase de adjudicación habiéndose presentado dos empresas. Por tanto, señora Met, admitiendo que todo es mejorable, este Gobierno está pendiente de los mercados, no puede usted decirme lo contrario, y realizando actuaciones de mejora y planificación. A todos nos gustaría que los procedimientos administrativos fueran más rápidos, pero tienen su tiempo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora Met, tiene usted la palabra. Esto es como la canción de Fito y Fitipaldi, la casa por el tejado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de mercados que no tienen las infraestructuras mínimas necesarias, que usted reconoce que las puertas no están en condiciones, que ahora es cuando están ustedes, a través de fomento, tratando, ya veremos ese proyecto de esas puertas que pretenden poner. Estamos hablando de unos mercados, en este caso, muy concretamente, el de Jadud, que no tienen aire acondicionado, pero usted está hablando ya de digitalización, marketing, ¿y qué van a vender? ¿Eso? ¿La situación en la que están? Eso se llama empezar la casa por el tejado. Me ha hablado usted de proyectos que me ha enumerado y me ha leído a la perfección. Hablan ustedes de proyectos y de millones como quien escucha llover. ¿Eso se ve reflejado? No. ¿Esos proyectos quién los va a ejecutar, señor Gaitán? Porque en apenas tres meses hay elecciones. Usted no se da cuenta de que lo que está haciendo es vender humo o pretende vender humo, que es lo que hacen ustedes siempre. Ya le he enseñado yo, tirando de hemeroteca, lo que decían ustedes en 2014. No me he querido ir muy atrás. Que todo va a ser perfecto y maravilloso. Y luego ustedes no hacen nada. Es un modus operandi. Como mucho, parchean. Como mucho, proceden ustedes a hacer algún tipo de parcheo. Planes estratégicos. Planes estratégicos. ¿Tienen ustedes? Yo creo que tienen un armario que se llama Armario de Planes Estratégicos. ¿Cuál toca hoy? Vamos a llevar el de mercado. Vamos a decir que tenemos un plan estupendo y maravilloso que vamos a invertir una millonada y que va a estar todo arreglado en los tres meses que le quedan de legislatura. Porque digo yo que usted no estará echando cuenta de mayo en adelante. Digo yo. Y a los concesionarios, ¿qué les decimos mientras tanto? Y a las personas que van al mercado de Hadouk, ¿qué les decimos? ¿Usted sabe las temperaturas que han tenido que aguantar durante este verano? ¿Usted sabe que ahora los días de viento y de lluvia están en una situación insoportable y al límite? Seguro que sí lo sabe. Hombre, si no lo sabe, no está de más que usted un sábado que vaya a hacer la compra y de un sábado como podría ser cualquier otro día se acerque y se dé usted una vuelta anónimamente y escuche un poco a los concesionarios y a la poquita gente que sigue yendo a los mercados. ¿Ustedes están condenándolo al fracaso? No, están condenando a los mercados al cierre. No sé si tienen ustedes algún plan para acabar con los mercados en todas las barriadas y no sé qué tendrán ustedes proyectado para esa zona, pero desde luego si ustedes pretenden transmitir que les importan los mercados de la ciudad, no lo están haciendo. salvo que quiera usted que nos ciñamos a anuncios y palabras. Hechos como tales no hay. Las actuaciones que usted me ha relatado son actuaciones basadas en el parcheo. Ustedes han ido parcheando evidentemente a costa del dinero público como han parcheado en el mercado central como parchean en todas partes. Y no se puede tapar el sol con un dedo cuando el problema es de una gran envergadura no puede usted pretender arreglarlo parcheando solo una parte de ese problema. Yo creo que ustedes deberían tomarse mucho más en serio por lo menos los tres meses que quedan de legislatura y hacer. No es momento de prometer y de decir sino de hacer. Y le aseguro que las personas interesadas en que funcionen nuestros mercados sean concesionarios, sean personas que acuden a hacer la compra por lo menos dirían que algo se ha hecho. En cuanto a la última pregunta que le planteaba de cuál es el futuro que tienen ustedes planificado para los mercados de Ceuta ha quedado claro que no tienen ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Amed. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que no me ha escuchado absolutamente nada o no le interesa escuchar absolutamente nada. Mire, reformar, modificar, mantener y conservar los mercados no es parchear. Es lo que hay que hacer en los mercados y es lo que se está haciendo. Los procedimientos administrativos de reforma están abiertos y usted puede verlo en cualquier momento en las correspondientes consejerías que es lo que usted hace cuando le interesa traer asuntos a este pleno pero en esta ocasión no le ha interesado ya verlo. Están en las diferentes consejerías y puede usted ya verlo y cómo van los procedimientos para reformar, modificar, conservar y mantener los mercados de la ciudad. Mire, me habla usted de las puertas del Mercado San José. Es una anécdota. Las puertas están, están y están. Lo que ocurre es que no han pedido unas puertas correderas y es lo que vamos a hacer, cambiarlas. No lo han pedido y es lo que vamos a hacer. Estamos en contacto con ellos. Estamos en contacto con ellos y hemos recibido sus inquietudes, como he dicho antes, y sus solicitudes y estamos también agilizando la posibilidad de una zona de carga y descarga. Y he ido por el mercado, he ido por el mercado y lo he visto. Hemos hablado, como digo, con los presidentes de los concesionarios de todos los mercados de la ciudad y, evidentemente, estas reformas, modificaciones, mantenimiento y conservaciones requieren, en lo que es la Administración, unos procedimientos que requieren, entre otros, de proyectos y luego la licitación correspondiente y en eso estamos. Y en cuanto a la vía digital, bueno, pues es un futuro de los mercados, es una vía de futuro del mercado. Dice usted que no le he contestado, le he contestado y le he dado detalles de esa actuación. Otra cosa que a usted no le guste, pero esa actuación se está llevando a cabo y se va a desarrollar. no le guste, no le guste. Gracias.